A solas me encuentro de nuevo, con este mi sentimiento Igual que en otras ocasiones, solo con mi remordimiento Hoy tampoco se lo dije, estuve a punto de hacerlo Más justo cuando era el momento, mudo de nuevo quedé Callando por siempre esto, jamás yo podré Tengo que hacer a un lado, esta mi timidez Decirle cuanto la quiero, decirle cuanto la amo Eso es lo que más yo deseo Y mañana por la tarde lo sabrá Radio Servers, el sol, líquido frumbero Callando por siempre esto, jamás yo podré Tengo que hacer a un lado, esta mi timidez Decirle cuanto la quiero, decirle cuanto la amo Eso es lo que más yo deseo Y mañana por la tarde lo sabrá Y mañana por siempre esto, jamás yo deseo Tú fuiste la culpable de que dejara yo de quererte Tú fuiste la culpable y ahora que vuelves no quiero verte Vete y no vuelvas nunca, no quiero saber por qué te fuiste Si hoy vuelves derrotada, no soy culpable Pa' que te fuiste Ahora regresas a que te perdone Que soy tu amor, que no hay otro hombre Vete y no lo abandones Radio Servers, el sol, líquido frumbero Tú fuiste la culpable de que dejara yo de quererte Tú fuiste la culpable de que dejara yo de quererte Tú fuiste la culpable y ahora que vuelves no quiero verte Vete y no vuelvas nunca, no quiero saber por qué te fuiste Ahora regresas a que te perdone Ahora regresas a que te perdone Que soy tu amor, que no hay otro hombre Vete y no vuelvas que yo te perdone Busca otro amor y no lo abandones Sus notas a que te perdone Musique ¡Gracias! Si tú no entiendes lo que estamos discutiendo No te metas en la charla porque nos amanecemos Y con las copas que tú llevas ya tomadas No discutan ni me alejes porque no te entiendo nada Y la botella se acabó por ti solito Te acabaste la guardiota y también alcohol del bueno Y aún quisieras continuar con la bebida Pero aquí ya no tenemos así que te vas ahorita Y si mañana tú regresas por aquí No me vengas a decir que te estamos insultando Porque nosotros seguiremos discutiendo Y vamos a darle prisa porque ya va amaneciendo Si tú no entiendes lo que estamos discutiendo No te metas en la charla porque nos amanecemos Y con las copas que tú llevas ya tomadas No discutan ni me alejes porque no te entiendo nada Y la botella se acabó por ti solito Te acabaste la guardiota y también alcohol del bueno Y aún quisieras continuar con la bebida Pero aquí ya no tenemos así que te vas ahorita Y si mañana tú regresas por aquí No me vengas a decir que te estamos insultando Porque nosotros seguiremos discutiendo Y vamos a darle prisa porque ya va amaneciendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un gran amor me dio dolor Y ese dolor me hizo llorar Darme llorar me hizo sentir Pena por mí a otra mujer Que poco a poco fue quitándome el dolor Y lentamente fue cambiando mi ilusión Mi mundo negro fue cambiando de color Y otro amor grande se postró en mi corazón Y una vez más yo sonreí Volvió en mi vida el color de rosa Y una vez más me convencí Que hoy en el revuelto algún día se reposa Y una vez más yo sonreí Volvió en mi vida el color de rosa Y una vez más me convencí Que hoy en el revuelto algún día se reposa Aunque todo mal tiene su fin Y que llorar es natural Que todo amor al terminar Hace brotar un nuevo amor Un gran amor me dio dolor Y ese dolor me hizo llorar Darme llorar me hizo sentir Pena por mí a otra mujer Que poco a poco fue quitándome el dolor Y lentamente fue cambiando mi ilusión Mi mundo negro fue cambiando de color Y otro amor grande se postró en mi corazón Y una vez más yo sonreí Volvió en mi vida el color de rosa Y una vez más me convencí Que hoy en el revuelto algún día se reposa Y una vez más yo sonreí Volvió en mi vida el color de rosa Y una vez más me convencí Que hoy en el revuelto algún día se reposa Que todo mal tiene su fin Y que llorar es natural Que todo amor al terminar Hace brotar un nuevo amor Rápido a hacer El sufrido grupero Muchachita que linda tienes Tu cinturita Muchachita que linda forma tienes de ser Mi corazón por ti se muere Por ti palpita Muchachita por ti ha empezado a enloquecer Desde el momento en el que yo te vi Me vuelvo loco solo por ti Ese momento en que te conocí Ya lo he lavado Soy muy feliz Muchachita que linda tienes tu cinturita Muchachita que linda forma tienes tu cinturita Muchachita que linda forma tienes de ser Y ya lo he lavado Y ya lo he lavado Soy muy feliz Rápido a ser Música 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 Ya ves que salió al revés lo que tú querías Oíse y ya lo pensé que solo mentías Te amo, te adoro, te quiero, me lo repetías Y sin embargo hoy sé que solo fingías Nunca imaginé que fueras a ser de las cosas mías Un juego que tú tenías tal vez y te divertías Nunca imaginé que fueras a ser de las cosas mías Un juego que tú tenías tal vez y te divertías Al ver que tú eras así con mis sentimientos Un gran dolor yo sentí, ay qué sufrimiento Un día tú has de pagar por lo que me has hecho Y tú tendrás gran pesar, ay cuánto lo siento Te quise tal vez un poco no sé en mi pensamiento Más fui para ti, tú lo sabes bien como un pasatiempo Te quise tal vez un poco no sé en mi pensamiento Más fui para ti, tú lo sabes bien como un pasatiempo Radio Zéroes, el sonido Zéroes, el sonido Lo conté el día de ayer y ahora no sé ya qué hacer No sabía el problema en que me iba yo a meter Lo amarré y en el corral pa' que comiera nopal Le arrimé su buen sacate y un buen pedazo de sal Pero lo que no esperaba era el show de medianoche De mugir, mugir, mugir y sol a la gran derroche Pero lo que no esperaba era el show de medianoche De mugir, mugir, mugir y sol a la gran derroche Y el becerro hace, y el becerro hace así Y el becerro hace, y el becerro hace así ¿Cómo hace el becerro, papá? Y el becerro hace, y el becerro hace así Así, 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 así Lo siento por mi mujer que lo quería tener Tiene que de aquí marcharse va a ver qué es lo que hay que hacer No he podido yo dormir desde que llegó aquí Yo no sé cómo le haga pero tiene que partir Pero lo que no esperaba era el show de medianoche De mugir, mugir, mugir y sol a la gran derroche Pero lo que no esperaba era el show de medianoche De mugir, mugir, mugir y sol a la gran derroche Y el becerro hace, y el becerro hace así Y el becerro hace, así, 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 así ¿Cómo hace el becerro, señores? Y el becerro hace, y el becerro hace así Y el becerro hace así Y el becerro hace así Hoy me he prometido que te tengo que olvidar Aunque en las noches me canse de llorar Y ya no vuelva jamás a suspirar Hoy, aunque haya sido mi único querer Me he prometido que me tengo que imponer El sacrificio de no volverte a ver Hoy, el sol me dijo que tu amor era mi error Que no me has dado ni caricias ni calor Que solo has hecho más grande mi dolor Hoy, por ser tan tuyo no me vuelvo a preocupar Ni con tus besos yo me vuelvo a equivocar Por Dios, te juro que te tengo que olvidar Rápido, ser tan tuyo no me vuelvo a olvidar Rápido, ser tan tuyo no me vuelvo a olvidar Rápido, ser tan tuyo no me vuelvo a olvidar Hoy, el sol me dijo que tu amor era mi error Con tus besos yo me vuelvo a equivocar Por Dios, te juro que te tengo que olvidar Rápido, ser tan tuyo no me vuelvo a olvidar Que bonito, que bonito Es querer y ser querido Más bonito, más bonito Es cuando estoy yo contigo Cuando tú a mí me dijiste te quiero Sentí una linda emoción chiquitita Ya fuiste para mí lo primero Y por eso será que tanto yo te quiero Que bonito, que bonito Es querer y ser querido Más bonito, más bonito Es cuando estoy yo contigo Cuando tú a mí me dijiste te quiero Sentí una linda emoción chiquitita Porque fuiste para mí lo primero Y por eso será que tanto yo te quiero Cuando tú a mí me dijiste te quiero Sentí una linda emoción chiquitita Tú a mí me dijiste para mí lo primero Y por eso será que tanto yo te quiero Rápido Cerveos El chiquitito número ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, qué bonito se miran tus ojos Que bonito se miran brillar Me parece que son dos luceros Que en el cielo se miran brillar Solo quiero decirte una cosa Que a veces no lo dejas brillar Es cuando te pones tan celosa Parece que todo va a acabar Y yo los quiero para mí Porque son muy bellos No me dejes nunca mi amor Me muero sin ellos Y yo los quiero para mí Porque son muy bellos No me dejes nunca mi amor Me muero sin ellos Ay, qué bonito se miran tus ojos Que bonito se miran brillar Me parece que son dos luceros Que en el cielo se miran brillar Solo quiero decirte una cosa Que a veces no lo dejas brillar Es cuando te pones tan celosa Es cuando te pones tan celosa Parece que todo va a acabar Y yo los quiero para mí Porque son muy bellos No me dejes nunca mi amor Me muero sin ellos Y yo los quiero para mí Porque son muy bellos No me dejes nunca mi amor Me muero sin ellos Rápido 3 El sonido Número Número Gracias por ver el video.